Y la quise por partes y entera, siendo el mismo de otra manera. Por aquello de dando y dando, la enamoraba cantando, y me enredaba en su cabello, en el más dulce atropello. Con placiente amanecer, con aquella que me puso a valer, a valer. Ella me puso a valer, la fantasía. El valor de poner en el amor, ríos de imaginación. Conocemos su situación, su embarazo. Estará alojada en un lugar especial. Será atendida, Juanita. Sergio, ¿sabe esto? ¿Cómo? Digo, si Sergio sabe que usted vino a detenerme. No tendría por qué saberlo. Yo no hablé con él. ¿Vamos? Hola. Con el señor Sergio, por favor. ¿Qué estás haciendo? ¡Un beso! ¿Hola? Parece que se cortó la llamada. ¿Estamos listos, no? Sí. Aquí tienes el cheque que me pediste. Mucho dinero, ¿no? ¿Tus auditores intervinieron? Ellos mismos efectuaron el avalúo. Está bien, no hay problema. Con respecto a la casa, en este momento prefiero esperar. No me interesa vivir en ese tipo de mansiones. Entiendo. ¿Estás apurado? Justamente pensaba ir para casa, sí. ¿Así que vas a ir a tu casa? ¿Qué es lo que vas a hacer de tu vida? Pensaba, no sé, invertir en el comercio. Siempre me ha gustado mucho el comercio y supongo que alguna vez en la vida uno tiene que cambiar. Y hablando de cambio, ¿por qué no nos festejamos este momento de cambio? ¿Cómo? Digo, una botella de champagne, un brindis, como se acostumbra. Claro, claro. Déjame pedirle a mi secretaria que nos traiga una botella de champagne. Martín, Manuel es un amigo mío y eso lo discutimos, ¿no? Sí, un amigo que fue tu novio y que todavía recuerdas. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Acaso piensas que para mí lo nuestro es una mentira? No, no. Yo lo que quiero decir es que no me gusta cómo te mira. No me gusta cómo tú lo miras. Porque eres un inseguro. En todo caso es una inseguridad que tú me transmites. ¿O qué pensarías si me encuentras abrazada a una mujer que encima es mi exnovia? Basta, no quiero discutir de eso. No, está bien, perdona. Tienes razón. Martín, no quiero que peleemos, ¿sí? Está bien. Creo que lo que necesitamos es un cambio. Creo que tendríamos que probarnos el uno al otro, ¿me entiendes? No, no te entiendo. Llegó la hora de ir a vivir juntos, Magui. No sé qué decirte. Bueno, di que sí, di que me amas, que te ilusiona la idea, que estás contenta, ¿eh? ¿Entiendes ahora por qué estoy inseguro? Mira tu actitud. ¿Acaso eres la expresión de la mujer enamorada, llena de ilusiones, que se quiere ir a vivir con el hombre que ama? Martín, no es justo que me hables así. No sé, déjamelo pensar. Esas cosas no se piensan, Magui. Bueno, es una decisión muy importante, ¿no? ¿Nos podemos equivocar y causarnos mucho dolor? ¿Dolor? Dolor es lo que yo siento ahora. Magui, te estoy hablando con corazón en la mano. Quiero vivir contigo. ¿Sueño con eso? No, Martín. Yo te quiero y me siento muy bien contigo. Pero es una decisión muy importante. Lo tengo que pensar. Ah, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo tendrías que pensarlo? No lo sé. Entonces, ¿de qué depende lo nuestro? ¿De qué depende? Yo no soy un chiquilín, Magui. Yo no puedo pasarme la vida esperando, no puedo perder mi vida esperando. ¿Acaso lo que estamos haciendo para ti es perder la vida? No has des vuelta a las cosas, Magui. Yo quiero tener una familia, quiero formar un hogar. Quiero tener una mujer al lado mío. Tal vez tú no estás dispuesta a eso. Creo que tengo derecho a salvarlo, ¿no te parece? Es que yo soy muy celosa y ahora Manuel no quiere verme. Ay, pero no te angustes, Lucía. Mira, esto debe ser una pelea típica de parejas. No te angustes. Sí, tal vez. ¿Tardará mucho? Yo supongo que no. ¿Y no está en casa? No. ¿Dónde se habrá metido? Ay, no sé. Mira, tranquila, aquí está. Bárbara, disculpa, ¿puedes venir un momento? Sí, permiso, Lucía. Tienes una llamada de Marcelo. Gracias. ¿Aló? Mi reina, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Feliz. Fue una buena agencia para buscarte. Quiero que celebremos juntos. Hasta ahora. Pero es que... Sin peros, Bárbara. Acabo de comprar las empresas Machado. Y tú y yo vamos a celebrarlo. Bueno. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, bien. Ahí, poco a poco. ¿Viste las pruebas de la campaña? Sí, sí. Me parece que quedaron muy bien. Andrés, ¿puedo hablar un momento contigo? Sí, claro. Me disculpan ustedes. Manuel, discúlpame, por favor. Yo estaba desesperada. Júrame, por favor, que nunca más me hacerme por esto. ¿Qué te pasa? ¿Te has enojado todavía? Enojado no es la palabra que yo usaría, Lucía. Te busqué por todos lados. ¿Dónde estabas? Yo nunca aceptaría eso, Bárbara. No, tengo un abogado precisamente investigando esta transacción. No, 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 perdóname. Sergio no puede vender la empresa. Pero... Sí puede hacerlo legalmente, ¿no? Espera un momento, Bárbara. Yo no entiendo ese interés tuyo repentino ahora por la empresa. Es decir, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres saber? Es que tiene que ver con... con la llamada de ahora, con Marcelo. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Tiene que ver con eso? Sí. Y yo creo que lo mejor es que vayas a ver a Sergio inmediatamente. Ya, Andrés, por favor. ¿Qué fue lo que te dijo Marcelo? Bueno, Marcelo me dijo que... que compró las empresas Machado. No, eso no puede ser. Eso no puede ser cierto. No puede ser. Ocupado. Bastada, Sergio. Se volvió loco. Andrés, yo creo que lo mejor es que vayas inmediatamente para allá. Quizás todavía puedes aclararlo todo. Anda, ve, Andrés, por favor. Yo soy ocupado. ¿Por qué lo haces? ¿Pudiste quedarte callada? Tú y yo no somos enemigos, Andrés. No, no somos enemigos. ¿Pero se trata de Marcelo? ¿Marcelo? Sí. Pero también se trata de ti. Gracias. A valer. Ella me puso a valer la fantasía. Juanita. Juanita. Juanita, ya llegué. Hola, mi amor. Puso lo indispensable. ¿Tienes el dinero? ¿Qué pasa? Pareces sorprendido. ¿Y Juanita dónde está, mamá? Se fue, querido. Juanita no podrá viajar. Mamá, dime qué hiciste, Juanita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero yo no hice nada! Fue el comisario Campos. Vino y se la llevó detenida. ¿Qué? ¿Cuándo fue eso? Hace un rato. ¿Y por qué no me avisaron? Porque estabas en una reunión muy importante. Estabas firmando la venta de la empresa. Y yo estaba aquí arreglando las valijas. Sergio. ¿Cómo pudiste pensar en irte sin mí? Cría a cuervos y te sacaron los ojos, mamá. Eres un malagradecido. Y esa mujer te ha embrujado. ¿A qué comisaría se la llevaron? Sergio, no hay tiempo para eso. Debemos irnos. No. Mi plan no cambió, mamá. No me voy a ir sin Juanita y sin mi hijo. ¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué arrebato sentimental te agarró ahora? ¿Cómo es posible que esa mujer te haya embrujado así? ¿Cómo lo oyes? Voy a la policía, dime... ¡Sergia! Mamá, te creías muy astuta, ¿verdad? Creías que me tenías entre la espada y la pared. Pero te equivocas. Tengo un cheque. Y está a mi nombre. Así que si quieres puedes irte. ¡Hazlo! ¡Sergio! ¡No puedes hacerme esto! ¡No puedes abandonarme por esa estúpida sirvienta! ¡Soy tu madre! ¡Yo te di la vida! ¡Sergio! ¿Y tú sabías todo esto? ¿Sabías que Sergio había vendido hoy la empresa? Exacto. Por eso me ofreció de todo. ¡Maldito! Tranquila, Alicia. Y ruega Dios de que el nuevo dueño no te deje sin trabajo. Yo todavía podría hablar con el comisario Campos. ¿Ah, sí? ¿Y qué le dirías? Una nueva mentira. Que todo lo que dijiste anteriormente no es cierto. Vamos, Alicia, no creo que te convenga. Te acusarían de entorpecer la labor policial. Los dos, los dos son un par de desgraciados. No, no me pongas en ninguna bolsa. Yo hago mi trabajo, cobro y me voy. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde vas a ir? Siempre hay lugar para gente como yo en este mundo. Así queda cierto. ¿Dónde está Sergio? Se fue. Vendió la empresa y se fue. Tú también estabas en el juego esto, ¿no? Andrés, yo no soy dueño de nada. ¿Qué puedo vender? Esto es ilegal. Voy a solicitar un recurso de amparo. Voy a terminar con esta trampa. Andrés, realmente, no sé de qué estás hablando. ¿Seguro? Seguro. Ya lo veremos. ¿Y tú de qué te ríes? Andrés siempre cumple con su palabra. Sí, pero no creo que le dé el tiempo. En este momento, seguro va a ir a la casa de su familia. Y para cuando llegue, Sergio ya estará en el aeropuerto. ¿Seguro en el país? Por supuesto. Y ahora Andrés tendrá que arreglársela con Marcelo Estrada. No se te ve... muy optimista. Yo... Yo comprendo que para ti esto sea una muy buena inversión, un buen negocio. Pero... ya te dije. Yo conozco el otro lado del asunto. Pero deja de pensar en eso. O no puedes evitarlo. Es que sé que le están jugando sucio a Andrés. Que todo es una trampa de Sergio para dejarlo sin nada. Bueno, yo lo dudo. Yo lo dudo realmente. Además, me extraña que... que confíes en él. Te había mentido tanto... No has probado el champán. Ah... ¿No quieres festejar conmigo? Hazlo por mí. ¿Qué es así? Tan distante, tan seco. Lucía, este es mi lugar de trabajo. Pero ahora no estás trabajando. Bueno, estoy esperando que venga Amanda, Maggie, Erika. Pero podría ser un poco más cariñoso. Yo ya te pedí perdón por lo del otro día. Está bien. Ok, perfecto, ya. No ha pasado nada. Pero me lo dices para que me quede quieta, para que no te diga más nada. Ahí está, Lucía. Tú nunca puedes aceptar nada tranquila. Siempre tienes que protestar, que quejarte. Pero Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa, Manuel? ¿Qué te pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué linda pareja, ¿verdad? A ver, yo le pregunto una cosa. ¿Dónde están las maestras? ¿Dónde están las profesoras? Que nunca llegan a la obra. ¿Tú estás encargado de eso? Ahí estoy, no protejo. ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bien. ¿Dónde viene usted, que le veo tan cara de felicidad? ¿Todo bien? ¿Y esa manita? Me mudo. Me mudo a la casa de Andrés. ¿Cómo? Sí, bueno, escúchame, lo que pasa es que a Maribel le diagnosticaron una hepatitis, leve hepatitis. Entonces yo le pedía a Nacho que se fuera porque no puede ser, ¿no? ¡Cerrocito! ¿Qué se llama? ¿Cómo quisiera ser vidente, no? Sí, 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 dejarla con dos dientes, eso es lo que me provoca. Así que aquí me tienes, yendo y viniendo según me llevo al destino. Bueno, pero tienes buenos amigos. Ah, sí, eso sí, por lo menos hospitalarios. Chao, Magui, hasta luego. Chao, Nacho, hasta luego. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola. ¿Bien? Hola. ¿Y Bárbara? Bueno, salió con Marcelo, dijo que no tardaría mucho. Eh, Lucía, nosotros vamos a comenzar a trabajar. Bueno, pero yo no molesto, yo me quedo aquí, mirando. Sí. Sí. Bueno, solo te pido que compartas mi felicidad a mí, mi triunfo. Es que no puedo. Me siento mal, injusta. Yo a esto no podría llamarlo un triunfo. ¿A qué me refiero comercialmente? Un triunfo de negocios. Está bien, está bien. Ya veo que la tristeza de Andrés puede más que mi felicidad. Si quieres tomarlo de ese modo. Cuando llamaste a la agencia, Andrés estaba ahí. ¿Tú se lo contaste? ¿Le dijiste que compré la empresa? No podía dejar de hacerlo. ¿Y cómo lo tomó? Puedes suponerlo. No sé por qué me da la impresión de que te da placer de que Sergio lo haya estafado. No, placer no. Más bien me da dolor. Dolor. Tristeza. Decepción. Porque en este momento no... No quieres festejar conmigo. Lo único que te importa es la tristeza de Andrés. En lo único que piensas es en él. No, el señor Sergio no se encuentra. ¿Y esto? ¿Alguien se va del viaje? Hola Andrés. Peppa, retírate. Sí, señora. ¿Buscabas a Sergio? Sí. Y espero haber llegado a tiempo. No, Sergio salió y volverá dentro de un momento. Si quieres puedes esperarlo. ¿Qué más podemos decirnos tú y yo, Vanessa? Tú estabas detrás de esto, ¿verdad? Tú fraguaste todo esto. Andrés, no sé de lo que hablas. No sé de lo que hablas. He escuchado tanto esa frase. Tú sabías todo esto, ¿no? Así que Sergio le vendió la empresa a Marcelo Estrada. Los negocios. ¿Hasta cuándo nuestra familia se verá torturada por los negocios? ¿Una copita? Qué sobreactuada, Vanessa. Perdóname que te lo diga, pero qué teatro tan malo. ¿Y cuál es el plan? ¿Se van a Suiza? ¿Piensan en envejecer y engordar en Europa o algo así? Andrés, creo que te has confundido. Esas valijas son de Juanita. Tuvo un problema. Pobre, ¿no? ¿Te acuerdas ese lío con la policía, con la muerte de Julia? Otra mentira. Forma parte de la enfermedad que estalló en esta casa. Entonces, querido, tu diagnóstico está errado, porque si no, no lo hubieran detenido. ¿La detuvieron? Sí. Vino el comisario Campos y se la llevó detenida. Fue todo tan patético. Pero Andrés, estaba segura que lo sabías. Pero qué barbaridad. El señor Andrés no me dijo absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que no habrá tenido tiempo, Rosa. Pero la otra vez me hizo lo mismo. Y resulta que fue una mentira. No, no, no. Pero eso era con Javi. Yo soy distinto. No hace falta que me lo aclare. Señor Ignacio, sé perfectamente que son distintos. Javi es un desastre. ¿No quiere un cafecito? No, no, no. ¿Un whiskycito? No, no, no. ¿Un tecito? No, no, no. Yo le agradezco, le agradezco. Vine a dejar la valija nada más, porque tengo que volver a la agencia a trabajar. Bueno, está bien. Dejela, déjela con confianza, total. Después yo la acomodo muy bien, su cuarto. No, si en esta casa estamos acostumbrados a las mudanzas. Está hablando como si esto fuera un hotel. Sí, casi, casi. ¿Qué le parece? Casi, casi. Esto es un hotel. ¿Por qué? Por Silvia, hoy, mire. Silvia. Sí, se fue. ¿De nuevo? Sí, pero no, parece que... Oí algo yo, ¿no? Ah, sí. No sé, oí así al pasar. Parece que esta vez es definitivo. Discutieron muchísimo con el señor Andrés. Uh, sí. Porque parece ser que la señorita Silvia le dijo a la señora Bárbara que se iba a casar con el señor Andrés, o que se iba a juntar, no sé qué cosa, era una cosa parecida, algo así. Ah. El señor Andrés se enteró. Se armó un desastre. Empezaron a discutir, se enfrentaron. Entonces uno... ¿Me va siguiendo más o menos lo que le cuento? Sí, sí, sí. Estoy tratando. Usted siga, usted siga. Bueno. Y eso pasó. Ajá. Así que aclararon las cosas, la señorita Silvia, con el señor Andrés, hablaron y ¡chacachán! ¿Chacachán? Chacachán. ¿Qué quiere decir? Chacachán quiere decir que aclararon todo y que decidieron separarse. Que ya está. Eso no va más. Cada uno por su lado y ya está. Eso quiere decir el chacachán. ¿Qué va a hacer? Y bueno, el señor Andrés no la puede olvidar por nada del mundo a la señora Bárbara. ¿Qué cosa? ¿Eso es así? Y no hay quien lo cambie, mire. Es algo que no me diga. ¡Ay! ¿Puede? Sí, sí, puedo. No, no hay caso. ¡Ay! Al que nace para martillo le llueven del cielo los clavos, mire. Es como yo digo. Ay, permiso, ¿eh? Vaya, vaya. Si quiere el ayudo. No, no, no. Esperá, yo puedo. Ay, chicas, es un ángel. Desde que sabe que estoy enferma de verdad, realmente se está portando divino. Ay, sí. Ahora sí me siento una esposa, mi madre. Estás viendo, Maribel. A veces las cosas más inesperadas suceden así. Ay, sí. Es una sensación increíble. Me hace acordar de cuando estábamos recién casados. Ay, Mari, tendrías que casarte. Así verías qué lindo que es. Sí. ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo nada? No mientas. Estamos entre amigas, Magui. Bueno, Martín me pidió que vaya a vivir con él. ¡En serio! Parecía una buena idea. Podría ser muy lindo. Ay, sí. Te felicito. Te deseo todas las felicidades del mundo. Pero yo no estoy muy decidida. No sé qué voy a hacer. ¿Pero qué pasa, Magui? Dime qué es lo que sientes. ¿Lo amas o no? Es que no siento la pasión que tendría que tener en estos momentos. Bueno, pero entonces no estás enamorada de verdad, de verdad, de verdad. No sé, Bárbara, yo creo que me pasa lo mismo que a ti con Marcelo. No, no, no. Marcelo y yo solo somos amigos. Bueno, porque tú nunca quisiste otra cosa. Una copia. Lo que necesito es una copia, Alicia. Pero es que no creo que Sergio haya dejado nada aquí. Pero tiene que haber un registro en esta empresa de las transacciones que se hacen. No, es lo mínimo que puede haber. ¿Y para qué la necesitas? Es lo primero que me pidió el abogado. ¿Tu abogado no te habló de la violación a la propiedad privada? Es que ya sabías que ahora esta empresa es mía. Ya solicité un recurso de amparo. Muy bien. Veo que las largas y tediosas batallas legales te entretienen. Quizá te sorprenda, pero probablemente al final Sergio a lo mejor no me estafó a mí, te estafó a ti. Ya le pagaste. Me cuesta creer, Marcelo, que a un tipo como tú le interesa una empresa como esta. Es una buena inversión. Probablemente, pero hay que trabajarla. ¿Por qué lo hiciste, Marcelo? Primero nuestra empresa, después la casa de mi familia. Y tu mujer. Fue una hermosa coincidencia. Y la que más disfruto es a Bárbara. Sospecho que, aunque de todas tus propiedades, es la que más te duele haber perdido, ¿no? Bárbara no es una propiedad. No todo el mundo ve el mundo como lo ves tú. Andrés, te llaman por teléfono. Es el comisario Campos. A ese señor también habría que decirle que esta empresa cambió de dueño. a Bárbara. A Bárbara. Estás pensando en Bárbara. Sí. Él dice que quiere olvidar a Bárbara, pero de la boca para afuera. Bueno, la vida continúa, hermano. La vida va a continuar. Además, Bárbara ya tiene su vida hecha con este muchacho. ¿Cómo se llama? El cabello extraño. De Marcelo. Y bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Bárbara, ¿estabas aquí? Eh, sí, pero es que iba a buscar unas fotos para enseñárselas a Maribel. Ay, Sergio. Mamá, te dice que estarías atravesando la aduana. Sergio, espera, por favor. Dime qué pasó. ¿Realmente te preocupa? Sí, me preocupa. Me preocupo por ti, me preocupo por nosotros. No te creo nada, mamá. Sergio, espera. Sergio, ¿qué vamos a hacer? Tú no sé. Yo, yo no tengo otra alternativa. ¿Qué quieres decir? Que voy a confesarme, mamá. Me voy a entregar. Es la única manera de salvar a Juanita y a mi hijo. ¡No puedes hacerme esto! ¡Te odio! ¡No! ¿Y por qué no lo pensaste antes, mamá? Tú no. ¿Quién puedo hacer para que estés contento? Te juro que no te entiendo, Manu. Yo estoy bien. Estoy bien, Lucía. Simplemente que estoy un poco bajo de ánimo. Me siento sin pasión. Eso es todo. ¿Ya no me amas? Yo no dije eso. Mira, la verdad es que no sé cómo decirte. No sé, a veces pienso que tú y yo somos tan distintos. ¿Qué quieres decirme con eso? Nada. Simplemente somos una pareja que estamos conversando sobre nosotros. Eso es todo. Sobre lo distintos que somos. No me suena bien. Vamos, Lucía. ¿Por qué? Dios mío. Tienes que siempre ser así, tan dramática, tan excesiva. ¿Pero por qué es así? Yo prefiero que seas sincero conmigo. Que me lo digas de frente. ¿Se trata de otra mujer? Vamos, por favor, Lucía. ¿Vas a empezar nuevamente con eso? ¡Ah! Tú todo lo arreglas así siempre. Ahí vas a empezar nuevamente. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo con Erika? Erika. Erika. Por culpa de Erika estamos así. Porque tú te empeñas en decir que yo llevo una relación con ella. Porque entonces te enojas por cualquier cosa, por cualquier motivo. Bueno, ¿y qué quieres que piense? Bueno, que es normal. Que es normal que una pareja tenga discusiones, que tenga momentos así. Que no siempre tengamos el ánimo arriba. Y eso no tiene nada que ver directamente contigo. Sí, yo entiendo eso. Pero este no es el caso, Manu. Esto es distinto. A ti te pasa algo. Estás seco, estás distante. Ni siquiera estás cariñoso. Sé que tiene que ver conmigo y sé que tiene que ver con nosotros. Y por eso pienso que se trata de otra mujer. Y ahora Manuel y Lucía están en el cuarto de Manuel conversando. Pero no sé, hace como dos días que está muy mal. Sí, lo sé. Estuve hablando con Manuel. ¿Tú me hablaste con Manuel? Sí. ¿Qué te dijo? Bueno, lo encontré un poco decepcionado y la verdad que me preocupa. ¿Y tú cómo estás? Bien. Dejándome llevar por la vida. Sin embargo, no pareces muy entusiasmada, ¿no? No, no lo estoy. Otra mujer en mi lugar estaría muy feliz, Clara. ¿Sabes que Martín me pidió que vayamos a vivir juntos? Ay, Magui. No estás nada ilusionada tampoco. No. Por eso me angustio, porque tendría que estar feliz, alegre. Y le dije que lo iba a pensar. En cambio, Manuel, sí. Está mal. Me dijo que estaba muy arrepentido de haber terminado contigo. Y me pareció sincero. No, seguramente toda esta mala racha que tiene con Lucía lo hace sentirse así, deprimido, nada más. ¿Y si no fuera así? Bueno, no sé. Si no fuera así, nada. Lo que me contaste de Martín. Que él quiere ir a vivir junto contigo. ¿Tú estás desherida? Clara, ¿por qué me dice todo esto? Hola, Mara. Hola, Clara. ¿Que te vas? Lucía, espera. Lucía. Hola. Andrés. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te lo explico? No sé cómo describirte el panorama. Sí, efectivamente. Se eligió, vendió. Vendió una empresa. Y aparentemente se iba de viaje. Pero no pudo porque la policía detuvo a Juanita. ¿En serio? ¿Pero así en su estado? Bueno, yo hablé con el comisario Campos y aparentemente le van a dar un trato especial por su embarazo. ¿Y tú? ¿Cómo te fue en tu celebración con Marcelo? ¿Lo viste? Sí. En la empresa. Pues yo no celebré nada. Agencia de modelos Javier Santillán. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Aquí? ¿Instalado? ¿Tú te sientes mejor? Sí. ¿Y es verdad que le dijiste a Andrés que tú y yo habíamos celebrado la compra de las empresas Machado? Bueno, era una expresión. Algo que dije de pasada. ¿Pasó algo? ¿Acaso estás molesta? No. Es que eso no es cierto. Igual me sorprendió. ¿Qué pasa, Bárbara? ¿Por qué me hablas así? ¿Hay algún problema? No. Ningún problema. Ahora no puedo hablar por teléfono. Nos llamamos después, ¿sí? No tenías por qué hacer eso. No tenías por qué demostrarme nada. No lo hice por ti. ¿Seguro? Yo hablé con Marcelo lo que pensaba de la venta de las empresas. Que si así todo pareciera legal. Yo sabía que Sergio te estaba engañando. Y bueno, eso no era un motivo para hacer una fiesta. ¿Qué? Parece muy sorprendido. Sí. Tal vez, sí, esté sorprendido, sí. No sé qué decirte. Te lo agradezco. Era algo que francamente no me esperaba después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Y... No sé, de pronto... Comienzo a sentir que... Que eres una gran amiga. Te lo digo porque... Con la relación que hay entre tú y Marcelo... No, él y yo salimos de México, no nada más. Vamos. No, bueno, como... Toqué la puerta y no me contestaron, pensé que no había nadie. No, no hay ningún problema. ¿Cómo estás, Martín? ¿Buscabas a Maggie? No, no, no. En realidad... Te buscaba a ti. Quería hablar contigo. Pero bueno, no, no, está bien. No, no, no. Tengo cosas que hacer. Eh... Nos vemos. Nos vemos. Hablando. Hasta luego, Andrés. ¿Todo bien? Sí, sí, claro. ¿Y tú? Qué sé yo. Ahí estoy. Vengo a pedirte un consejo, Bárbara. Se trata de Maggie. No. No voy a dejar que cometas esa locura. No te vas a entregar. Ni vas a confesar. Eso es ridículo, Sergio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una mucama? No vale eso. ¿Qué valor tiene que tener Juanita para que tú pases tu vida en la cárcel? Mi amor. ¿Por qué no la borras? ¿Sería tan sencillo? Ahora nada es sencillo, mamá. Y todo es culpa tuya. Tenemos todo el dinero. Podríamos irnos ahora al aeropuerto los dos solos. Hacer otra vida. Vivir de otra forma en otro país. Como millonarios. París. Roma. Varsovia. Mamá, se trata de mi hijo. ¿No lo entiendes? No seas tonto. No seas sentimental. La certeza de tener un hijo me cambió, mamá. Pero claro, eso no lo puedes entender. Yo solo te digo, Sergio... Tú no hubieras hecho lo mismo por mí. Me hubieras dejado podrir en la cárcel, ¿verdad? Sergio... Yo he vivido para ti. ¿Será Campos? ¿Habrá hablado Juanita? Bueno, Sergio... Este momento tenía que llegar. Tarde o temprano nos íbamos a encontrar. Mamá, déjanos solos. Que nos dejes solos, mamá. ¿Quieres tomar algo? Esta no es una visita familiar y tú lo sabes, Sergio. ¿Cómo te describo lo que has hecho con la venta de la empresa? A ver... Me parece un asco. Me mentiste una vez más, Sergio. Me juraste que no ibas a vender la empresa. Bueno, todo tiene una explicación. El robo. La estafa. Te querías escapar del país con todo el dinero. Pensé que vendrías a pegarme al nivel que te enterabas. Pero, bueno... Veo que estás mucho más calmo. Es que no vale la pena, Sergio. Es que contigo nada vale la pena. Lamento tanto haber llegado a este punto. Tantos años, Sergio. Y pensar que ahora puedo esperar de ti cualquier cosa. ¿Qué quieres? ¿Un motivo lógico y coherente? Bueno... Quería huir, sí. Como dijiste una vez, quería escapar de la historia. Y bueno... Pensé que... Con mi hijo podía hacer una esperanza y escaparme con Juanita. Eso lo hubieras podido hacer sin necesidad de venderle la empresa a Marcelo. Esa venta fraudulenta. Tal vez, pero... Necesitaba... Dejar la situación clara y... No quería dejar a mamá al frente de todo. Ya sabes... Ella... Es muy perversa. Te querías escapar del país con todo el dinero, Sergio. No me vas a hacer creer otra cosa. Y la detención de Juanita ruendo tus planes. Eso es todo. Está bien. Es la verdad. Campos... Agarró a Juanita y... Bueno... Yo no me quiero ir sin ella. No te vas a ir tan fácil. Es más, no te vas. Mi abogado, Ivo Torres, se movió... Con rapidez. Y pasé por su oficina... Y me encargó que te entregara esto. Un momento. ¿Qué es? Una invitación. Para una cita esta tarde en la empresa. Hay una sorpresa para ti, Sergio. Con tu permiso. Con tu permiso.